en la reunión que se tiene por parte del sistema de integración centroamericana. Así es, el SICA se reúne en El Salvador, Mera Luisa, y allá está nuestra enviada especial, Ana Lucía Morales. Ana Lucía, buenas noches, cuéntenos qué está pasando por allá. Ha concluido la reunión del SICA celebrada aquí en El Salvador, en donde el presidente salvadoreño indicó que los avances en materia de seguridad y la agilización de los procesos en las aduanas de Centroamérica han sido avances y han sido elogiados también por las Naciones Unidas. Pero un tema que se mantuvo la discusión es sobre el tema de los migrantes cubanos, en donde no hubo alguna conclusión por parte de Centroamérica. Cada uno de los países mantiene su postura y el canciller de Nicaragua indicó que es lamentable que los países dependan hasta el momento de Estados Unidos. Esto por la firma de algunos acuerdos que se mantiene entre estos países, pero también indicó de que como país ellos prefieren de que Estados Unidos estaría atendiendo y recibiendo a los migrantes cubanos. Es por eso de que esta discusión se mantuvo bastante fuerte en la reunión del SICA y el presidente de Costa Rica se retiró de esta reunión. Mientras los demás países dicen de que sí es posible que se trate, pero cada uno de acuerdo a las necesidades y los acuerdos que se mantiene con Estados Unidos. Este es el informe que tenemos desde El Salvador por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle. Gracias compañeros. Nosotros vamos a continuar con más información y ya se lo comentábamos antes de ir a corte. En el mes de diciembre se han reportado 22 hechos de peatones que han sido atropellados y la cifra seguirá aumentando, superando las estadísticas del 2014. En el año se han reportado 700 casos de personas que han sido atropelladas, añadiendo 22 en lo que va de diciembre. El 2015 superará los reportes del año anterior, en el que se registraron 28 hechos, solo en el mes de diciembre. En el día 23, 24 y 25 de diciembre hay mayor cantidad de hechos de tránsito. De los 28 fallecidos en estos tres días de diciembre, ocho fueron atropellados. Esto está marcando ya un 40% que las personas que se conducen a pie están siendo víctimas de atropellos. En el caso que el peatón resulte lesionado o fallezca en el hecho, lo recomendable para el conductor es permanecer en la escena del crimen. Al momento de enfrentar la justicia será beneficioso para él, al haber asistido a la víctima. Tiene derecho a que un notario llegue, levante un arresto domiciliar y él se vaya a su casa a esperar una primera declaración. En el caso de que sea todo lo contrario, lo que va a hacer es perjudicarlo a él para una medida sustitutiva posteriormente. La condena por homicidio culposo puede llegar a ser un mínimo de tres años de prisión. Una persona compartió con Guatevisión su historia sobre cómo destruyó a una familia a causa de manejar luego de haber bebido. En una curva de lo ebrio que iba ya no pude maniobrar el carro y derrapé. Fui a dar atrás de un pick-up y en medio del pick-up y mi carro quedó una persona a la cual le amputé una de sus dos piernas. A mí me pusieron el delito de lesiones culposas y a mi parecer creo que eran seis años, seis años de cáncer, de los cuales yo solo estuve doce. Beber y manejar definitivamente no es lo indicado y máximo en estas fechas. Yo mismo destruí una familia por culpa de mi responsabilidad. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Novia Medina. Por otro lado, los pilotos de buses expresaron de nuevo su temor por las amenazas de los pandilleros. Los dueños afirmaron ya no poder más prestar el servicio. Por su parte, los pilotos esta mañana decidieron cobrar dos quetzales del pasaje para poder pagar las extorsiones. De nuevo, los usuarios al servicio urbano mostraron su molestia ante la poca circulación de buses urbanos. Los pilotos decidieron no prestar el servicio en su totalidad debido a que las extorsiones continuaban por parte de las maras. Lo que comentaron los pilotos fuera de cámara es sobre un nuevo grupo criminal que les está solicitando dinero para las fiestas de fin de año. Yo ya estoy cansado para que vea tantos choferes muertos. Fíjate que yo conozco varios choferes que se han salido de las camionetas por la extorsión. Y yo lo que quiero es que le hago un llamado al señor alcalde, al Álvaro Azuque, que pongan la mano en la conciencia, que él pueda meter el transmetro donde él quiera. Yo miro que el transmetro sí puede, se puede meter aquí en la colonia de La Vecana, y también en la 2.4, en la 72, en la 29, ya mucha muerte, hay mucho chofer que ha dejado mucha gente viuda. De los 103 buses de esta circulación, cada piloto está pagando cada día 300 quetzales de extorsión. Los ayudantes indicaron que las pandillas cada día cambian de estrategia para el cobro de las extorsiones. Los usuarios se sorprendieron esta mañana al momento al abordar un bus. El cobro era de dos quetzales de los pilotos. Los ayudantes afirmaron también fuera de cámara que este cobro lo están realizando para poder ajustar el dinero del pago de las pandillas. La verdad que es una gran exageración. Realmente el servicio urbano no es el mejor. En esta ocasión se quitaron todos los buses viejitos hace años y hoy en día es un bus preferencial. Hoy en día los buses no cuentan con sillones, algunos están quebrados, otros están rotos. El piso ya no es el de fábrica, sino que ya es agujeral por todos lados, que hay que ver dónde pone uno las canillas, pero el mismo hecho que se va a caer. Varios de los pilotos indicaron fuera de cámara a Noticiero Guatevisión que el día lunes estarán paralizando el servicio al transporte urbano porque las autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil no les dan una respuesta a sus demandas, principalmente en la captura de los pandilleros que cobran las extorsiones. Por una Guatemala en paz en cámara, Edgar Calanche, de Porta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Vamos a cambiar el tema. Hay una familia que vive un drama con la inesperada aparición de cáncer en uno de sus hijos, quien a punto de iniciar una carrera universitaria ha iniciado la primera batalla de su vida mientras contraataca la enfermedad y esperando recuperar sus estudios universitarios. Con los exámenes de admisión aprobados para entrar a la universidad con el sueño de una carrera de comercio internacional, en febrero de este año Sebastián Corzo nunca imaginó que una enfermedad aplazaría sus planes, cambiando las aulas universitarias por un recinto hospitalario. Pasamos por los resultados de la universidad, yo ya estaba avalado para poder solamente inscribirme, posteriormente salimos de ahí y procedimos a ir a prosiegos, llegamos a prosiegos, como una cita normal, me revisaron los oftalmólogos de ahí. La paulatina pérdida de la vista del ojo derecho producto de una masa también ubicada en los pulmones y en los testículos era el aviso de un cáncer testicular maligno. La misma masa que tenía atrás de mi ojo era la masa que tenía en los pulmones, que era lo que aparecía en los estudios, y la misma masa que tenía en el testículo. No es fácil recibir una noticia así, mucho menos es sencillo, recibir un tratamiento tan duro, tanto para mí como para mi familia fue algo bastante, bastante complicado. Sebastián fue tratado en el Hospital General San Juan de Dios, donde pasó los primeros 21 días tras el diagnóstico. Desde aquí iniciaron los ciclos y el cambio de líneas equivalentes a 49 quimioterapias en nueve meses. Este joven de 19 años se hacía cada vez más fuerte con el último ciclo en las que estuvo 24 horas seguidas en tratamiento. Estuve en emergencias del Hospital San Juan esos tres días, posteriormente el día lunes o martes fue la cirugía, que fue la arquitectomía, que era extraer la parte donde estaba más dañada y que era el centro de la enfermedad, que era el testículo. En la segunda cirugía del ojo recuperó el 50% de la visión, pero el cáncer así como aparece sin avisar puede reaparecer. Hoy por hoy, como les dijo Israel Sebastián, los marcadores tumorales están negativos, pero en las tomografías todavía aparecen lesiones o tumores. Sebastián está en una etapa de descanso de los tratamientos, sus ojos grises denotan vida y su máximo deseo es retomar su gran pendiente, la universidad. Además de pensar en los estudios de su hermana, afectada por el desgaste no solo emocional, sino económico por el que atraviesa esta familia. Tengo tocando puertas para lograr el apoyo de las personas, tanto económicamente como también por medio de becas, no solo para mí, sino para mi hermana, que ella también sea vida afectada en este proceso. Su padre, que lo acompaña en esta batalla, tuvo que renunciar a su empleo. Ha perdido el sueño por las noches por encontrar la forma de cumplir con el sueño de sus hijos. Tocando puertas, en el caso mío me toca que tocar puertas, donde quiera que yo pueda ir, para que tanto mi hijo como la nena puedan tener un buen futuro, porque yo no me importa no tener nada, pero sí quiero que ellos sean profesionales. Los primeros tres años son los más críticos del cáncer testicular. El camino que debe recorrer esta familia aún es largo. Si desea apoyarlos puede hacerlo comunicándose a los teléfonos 53 43 98 44 o al 30 15 18 73 con Ismael Corzo o depositar su ayuda económica en esta cuenta bancaria. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Bayron Secaida. Y bueno, en otro tipo de temas, renuncian los tres directivos que quedaban en la Federación Nacional de Fútbol Guatemalteco. Luego de conocer que la FIFA enviará a Guatemala una delegación que nombrará una comisión reguladora. Con la salida de los dirigentes Mildón Mendoza, Fernando Gómez y Noé García, la Federación de Fútbol quedó en manos del secretario general, Renato Durán, mientras llega la delegación de FIFA a nombrar la comisión reguladora. El ahora expresidente interino Milton Mendoza dio a conocer que todo quedará en manos de la FIFA y que no será ella quien decida lo que sucederá en el futuro con la Federación de Fútbol cuando se nombre la comisión reguladora. Y que la renuncia de los tres directivos se dio para que no se perdiera la institucionalidad y seguir con las eliminatorias al Mundial, logrando evitar una intervención. Con la salida de los dirigentes, la asamblea programada para el próximo martes quedará en suspenso. Porna Guatemala en Paso, Celica Contreras y Héctor Chutu. Temas importantes en el segmento económico. Hoy en el segmento económico les informo que más de 97 organizaciones de productores de cadena de valor de hortalizas, café y artesanías en el altiplano occidental de Guatemala con transferencia tecnológica para adaptación al cambio climático, metodologías de e-compresas, empoderamiento económico de la mujer y fortalecimiento de capacidades empresariales y organizativas de pymes rurales, así como encadenamientos empresariales con productos sostenibles. Por medio de la alianza entre la Asociación Guatemalteca de Exportadores y el Instituto Humanista de Holanda del 2012, se benefició a 9,392 productores y productoras del área rural del altiplano occidental de Guatemala durante los tres años en que se desarrolló este proyecto técnico y financiero de IVOS. Los productores beneficiados generaron ventas por más de 11 millones de dólares. Para el efecto, la entidad cooperante aportó un millón de dólares, los cuales fueron invertidos en promover creación de negación o negocios verdes, mejor dicho, empoderar económicamente a mujeres y fortalecer capacidades empresariales y organizativas de pymes rurales para facilitar su acceso a servicios financieros que mejorarán sus sistemas productivos y de comercialización en productos como el JOTE francés, arveja dulce en grano y china, cebolla, cardamomo, rambután, pimienta, miel y el mejoramiento de servicios turísticos. Se generaron 3,864 empleos directos equivalentes a más de un millón de jornales. Otro de los logros fue la implementación de tres biofábricas para la producción de biofermentos que servirán para la fertilización y nutrición en plantificaciones de café y cardamomo tecnológico, desarrolladas con el apoyo técnico de la Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense, quienes las han aplicado en países como Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Paraguay, Perú y Guatemala. Les dejo el tipo de cambio, recuerde seguirnos en Twitter, soy Mónica Obando, y si quiere Economía en Sudar en Guatevisión, está en el lugar correcto. Hacemos pausa comercial, pero regresamos con mucho más. Volvemos. ¡Gracias!